Nos ha recibido una triste noticia con gran colaboradora de los medios de la empresa Cruz y para que haya fungido como corrector de papiamento de matutinos solo de pueblo, señora Gloria Cruz ha fallecido. Conocido maestra para más de 40 años, fue de Bases Hall y la comienza su carrera y ha seguido en Amavos Hall. Nos ha extendido las palabras de condolencia a la familia y a conocer de la señora Gloria Cruz que por eso se gana paz. Gracias.